Pues buenos días, agradecemos mucho que hayan acudido a nuestra convocatoria. Pues el motivo del encuentro con ustedes es un motivo pues conocido. El día de ayer a las 23.49 minutos se presentó un sismo que está siendo catalogado como el sismo del siglo. Inicio diciéndoles que toda la información que se ha recabado, que se ha recabado en las últimas horas, llevamos casi 11 horas que han transcurrido. Primero, es muy importante que les comuniquemos que no hay ningún reporte de alguna baja humana, alguna afectación humana de algún guerrorense, hombre o mujer, no hay ninguna baja, ni siquiera alguna persona que haya resultado lastimada o herida por este acontecimiento que se dio ayer casi a las 12 de la noche. Este es un primer asunto que queremos subrayar después de todo lo que hemos platicado en los últimos casi 60 y 70 minutos que duró nuestra reunión. El otro tema, el asunto de los asuntos de carácter material, ahí tenemos pues diríamos información de algunas afectaciones especialmente en algunas escuelas. tenemos algún reporte de alrededor de 16 planteles hasta este momento de asuntos diríamos no graves que hay que revisar de manera inmediata, no son asuntos de que se haya caído la escuela o alguna aula, son detalles, cuarteaduras y algunas circunstancias parecidas. Se va a instalar en breve el Comité de Evaluación de Daños por parte de INIFE y también es muy importante que seguramente en el transcurso de las próximas horas este Comité de Daños nos dará información de qué más se ha ido encontrando. Se suspendieron las clases, como ustedes lo saben, tuve la oportunidad de hablar por teléfono con el Presidente de la República alrededor de las 2 de la mañana. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nos preguntó cuál era la situación de Guerrero. En ese momento yo tenía información, creo que ya importante, desde la información que no teníamos reportes en ese momento de nada que fuera alguna cuestión de carácter de alguna persona lastimada o que hubiera tenido alguna afectación en su integridad física o bien afectaciones materiales. Las afectaciones materiales que les comento tienen que ver con escuelas, de acuerdo a la información que estamos recabando. También hemos conocido por parte de la Secretaría del Turismo que no hay ninguna afectación a la infraestructura, en este caso turística, hotelera. No tenemos ningún problema. También hemos recibido una serie de informaciones de los edificios de Acapulco, de los condominios, no de los hoteles, de los condominios, por parte de la organización que hay de quienes administran este tipo de condominios y no tenemos ningún reporte de nada que pudiéramos considerar como ni siquiera medianamente delicado. El tema de la alerta del tsunami, también vale la pena que lo subrayemos nosotros con ustedes. No ha habido ninguna circunstancia normal. La circunstancia de los 500 kilómetros que tenemos de mares no ha presentado alguna circunstancia que pudiese ser ubicado como algo en este momento de riesgo. Después de transcurrir a las 11 horas, después de que se dio el sismo a este momento, que son 12 horas, seguramente ya hubiera existido alguna circunstancia que pudiéramos nosotros considerar y decirla. Todo se ha mantenido en la normalidad. Obviamente es muy importante decirles que las alertas naturalmente tienen que aparecer por este tipo.